Darío Barassi adelantó cómo será su despedida de 100 argentinos dicen. El conductor del 13 reveló detalles del final de su ciclo de entretenimientos. Darío Barassi se convirtió en una de las figuras más populares y queridas de la televisión argentina, quien esta semana dará por terminada su etapa en la conducción de 100 argentinos dicen después de muchísimo éxito en su franja horaria, por ser uno de los elegidos del público. En los últimos días, Darío Barassi contó que no se sentía bien de salud y tuvo algunos síntomas que hicieron que estuviera en reposo y sin fuerzas. Estuve bien, estuve jugando con las pibas, pero ahora volví a caer así que volví a la cama, comentó este miércoles el conductor del 13 en sus redes sociales. A pesar de su malestar, Darío Barassi quiso adelantar detalles de cómo será su último programa, escúchenme, quedan tres programas de 100 argentinos. Los tres son buenísimos, pero el del viernes es una bomba porque jugamos con todo el equipo del programa, los Barassitos contra la técnica. Es un programa espectacular, a hacerle el aguante a este programa que tanta satisfacción nos dio. Gracias por el aguante de estos casi tres años. Y vamos por más, siempre por más, dijo el artista muy emocionado. Es la historia menos alentadora de la historia, confesó antes un mal momento. La noticia de Darío Barassi. El animador televisivo comentó hace unos días que su salud le pasó factura mientras se encontraba junto a su familia en San Juan. Al regresar a Buenos Aires, afirmó, finalmente, Kai, estoy muerto, panza explotada, fiebre, debe haber sido algún virus. En sus historias de Instagram, el actor sacó una foto de un test de coronavirus y mostró el resultado negativo, lo cual le trajo algo de alivio. Qué retro estas fotos, lanzó siempre con humor. Y luego, aclaró, pensé que era Kovicci, pero no. Como sabemos, Darío no estará el año que viene con el mismo ciclo, sino que volverá a tiempo completo con su carrera actoral, pero de todas maneras no descartó alguna oferta laboral para conducir algún programa que puede no ser diario. ¡Gracias!